¡Santa Fe! ...y hoy está viviendo el mejor presente de su carrera en un equipo que lo lleva al nivel que él quería llegar. La jugada parte de una pelota que entrega con sencillez John Valencia y allí se juntan dos que la tienen muy clara. Con este resultado a la final espera el Calda de Beníxales. La plata clara tocando Gerardo Vallejo, va dejando para Wilder Medina, le puede pegar de ahí, enganchó la pelota al marco, ¡qué golazo! ¡Y al... del Tolima! ¡Al... de Wilder Medina! En tres cuartos, y mire usted, por encima de cuatro, saca el zapatazo Julio adelantado, y la coloca en un lugar imposible para el arquero, que era gran figura. Aquí está de nuevo la acción, Wilder Medina, y arriba, gana Tolima el estadio en Chile. Dieciséis goles lleva... El arquero Carranza que rechaza, la pelota está viva, la tiene Mar Pérez, linda jugada, centro y gol. ¡Centro y gol! ¡La pelota atrás! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué golazo cuarca el cuadro cardenal! ¡El centro de cuero! ¡Y el que estaba esperando! ¡En la mitad era el defensa central Francisco... ¡Eres el derechazo, el arquero! ¡Palo! ¡Palo está! ¡Gol! ¡Es gol, es gol, es gol! ¡Gol! 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 no entró, no sé 30 minutos del segundo tiempo